Las campañas acaban en 11 días, 12 máximo, porque recuerden, hay un periodo de reflexión, un periodo para pensarlo, un periodo para decir, bueno, vamos a analizar las propuestas de cada una de las candidatas. Creo que este tiempo lo va a usar Alejandra del Moral Vela para movilizar a un ejército que tienen ya listo para usar todas las trampas que sabe usar el PRI y que lo ha hecho desde 1942 en el Estado de México. Me parece que eso es todo lo que pueden hacer la maestra y su equipo, sus operadores, tienen por el contrario que trabajar en cómo llevar por lo menos a tres millones y medio de electores del Estado de México a las urnas. Tenemos un Estado con 12.7 millones de votantes potenciales o registrados ante el Instituto Nacional Electoral. El que quiera ganar tiene que llevar 3.5 millones de electores. Yo espero que salgan a votar los mexiquenses y no hay, ya no hay mucho. Lo que no hicieron en 47 días de campaña, lo que no hicieron en la precampaña, lo que no hicieron en las intercampañas, lo que no hicieron antes, mire, yo creo que ya no van a modificar nada. Ya terminaron el debate. Es brutal, es la imagen de un PRI derrotado, de un PRI que no sabe qué hacer, que no sabe dónde está, no quiere perder, pero va a perder. Ahora esperemos, esperemos que pueda salir. Entonces, don David,